Para una adecuada rehabilitación de las personas que dan libertad, un requisito primordial es de que no exista hacinamiento en las cárceles en donde está recluida, porque el hacinamiento provoca un montón de otros problemas como falta de control interno, ausencia de servicios penitenciarios para rehabilitación, trabajo y todo eso. Ese tipo de condiciones pueden potenciar la violencia y también la agresividad entre las mismas personas reclusas. Separar a los integrantes de ambas pandillas y esa es la razón por la que en centros como el Boquerón o como el sector 11 preventivo de la zona 18, la hacinación sube de 3 a 7 lugares por persona, precisamente porque ellos deciden estar juntos, incluso para su misma protección, para no tener enfrentamientos en otros centros de privación de libertad. ¿Cómo deshacinar los centros penitenciarios en Guatemala? Fue nombrado el informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 al Ministerio de Gobernación, que analiza las formas de deshacinar las cárceles del país. Las mismas actualmente operan al triple de su capacidad instalada, lo cual ubica a Guatemala como el segundo con más sobrepoblación carcelarias en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Sí, la ocupación no alcanza ni siquiera el 50%, ¿verdad? Paboncito se ha mantenido entre el 80%, por ejemplo, la ocupación, pero hay centros como el Boquerón, en donde hay 80 espacios, pero hay más de 200 personas recluidas, entonces ahí la relación es de casi 7 personas por cada espacio que está disponible. Uno tiene que compartir un espacio con 4, 5, 7 personas, obviamente eso afecta la condición personal de las personas privadas de libertad. O sea, ahí estamos hablando de que el efecto del encierro que per se es muy difícil de manejar, es aún más duro de manejar porque uno tiene muy poquito espacio, uno tiene prácticamente cero privacidad, porque todo el tiempo está uno rodeado de otras personas. Estamos de acuerdo con todas las recomendaciones que se analizan. Es indispensable que la nueva infraestructura vaya acompañada de un nuevo régimen interno, manifestó el viceministro Ricardo Guzmán. Agregó que se tiene contemplado construir una cárcel para mujeres y personas de la tercera edad, en el sureño municipio de Vía Nueva, la cual podría ser inaugurada en los próximos meses. Este estudio recomienda el mejoramiento de los procesos penales con el fin de liberar la carga en los juzgados y tribunales y así dar cumplimiento a plazos procesales establecidos. Realizar un plan de infraestructura mediano y largo plazo, con criterios técnicos para adecuar espacios carcelarios. Priorizar la construcción de cárceles para personas condenadas en los departamentos y un régimen mayor del déficit de espacio. Adecuar centros preventivos para mujeres de acuerdo con el cumplimiento de condena. Y construir cárceles de máxima seguridad. implementar una nueva administración y un nuevo régimen interno del sistema penitenciario. Para DCAT me informó Noé Pérez.